...que nos están regalando muy buena música, muy buenos temas, así es que vamos con este tema, se llama, se titula, ¡Hoy! Escucha qué sabor, nos vamos con la cumbia al ritmo del Ecuador, se llama, se titula, ¡Micholita! ¡Hoy! Sonido destruye, sonido destruye ¡Qué bonita cumbia! Para mis dos amores, mis dos grandes amores, para mi pequeña Jimenita, y el pequeño Chuchito, lo dice la famosa flaca, y los chicos 312, ¡oye siempre con sonido destroyer, gracias! Sonido destruye, sonido destruye Báilele con sabor, que unida cumbia Con sabor del Ecuador, para ti, la agrupación, los chupetones ¡Ay qué ricos chupetones! ¡Suaves! Para mi esposo, ¿cuál esposo? ¡Machina! Para mi esposo Isidro Botilla, ese cholo ley, la gente de Oriental Puebla, barrio de la primera, lo dice mal y segura ¡Ah! Para mis aijados, bato locos a San Antonio Arenas, el famoso Moegados Que se baila y se goza, la gente donde se baila se goza, y se fuma de la pestosa, la gente de los chicos del alto, gracias ¡Qué bonita cumbia! Se llama mi cholita, la cholita de Cholula Para el scrap y su pollona, la gente de Catepec Saludos para el chon, la gente de Querétaro, siempre Son dinero, gracias Ya nos acompaña el famoso pan La gente del barrio de San Miguelito Puebla El famoso Me Muerdes Todos los niños sin amor Mis aijados los niños sin amor Luis, Tiger, Memo, y el pan, y el pepe Toda la gente de Cholula la Bella Hola gente Que nos escucha, gracias Para el famoso Pelón Y el arma secreta del escuadrón Para el Toño La gente de Chimalhuacán Toda la gente del Estado de México, gracias Alex Cepeda Saludos Mi carnalito La famosa Flaca Los chicos 312 Para Vicky Y el famoso Chocorrol La gente de San Antonio Arenas Para el Moegados Y toda la gente de la Ciudad de México Campanita Marquez Pamela Villanueva Y Noemí Para toda la gente de la Ciudad de México El famoso Moegados Toda la gente de los Chulos del Alto Toda la gente desde New York Hasta Tlaxcala El famoso Nando Chaparro Flores Axel Hernández Sonido La Polilla Otro cachete de la Cholita La Cholita de Ecuador Ponte la rolita Deben amore una sonidera Hoy se me ha caído Jesús Chulos, 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 chulos Delato Para el famoso Conejo La gente del Barrio Chingón El Barrio Chingón La Telmaster Saludos para Irma Y Abraham Para el famosísimo Moegados Los Chulos del Alto Para el famoso Karim Apiel Y ya no se enoje Que lo quiero mucho, mucho De parte de Mau Ay pinche compadre Mucho, mucho amor Para los Chulos del Alto El famoso Greñas de Clavijero Ya presente El Carnero Pitufas de Petzala De Petzala El famoso Carnero Sonido Destroye Echales ahora Destroye Que bonita cumbia Federico Rossell Y sonido sangre latina Hortelano 73 Colonia Morelos Se va Un Destroye Un Destroye Maniaco Que se muevan Los Chulos del Alto Sonido Destroye